hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal patiso hasta y recetas y algo más si tú eres nuevo por aquí bueno pues te doy la bienvenida espero que les guste el contenido que aquí encuentran aquí encontrarán un poquito de todo desde una receta salada hasta una receta dulce espero que le puedan echar un vistazo a las recetas que ya tenemos en el canal tenemos una receta desde birria, pozole, tacos, salsas, pan vasos, carne para hamburguesas, pan tradicional mexicano, pan para pasteles una que otra decoración de pasteles empanadas de arroz con leche fritas y horneadas bueno tenemos variedad ya tenemos un poquito de todo ojalá que puedas ver alguna de las recetas y alguna de ellas te puede agradar pues bien el día de hoy estoy haciendo una receta de vamos a hacer una receta de pan esponja en medida de 9 pulgadas esta receta me la habían pedido así es que pues bueno espero que las personas que me la pidieron este les pueda servir la receta y ojalá que no se hayan molestado porque me demore un poquito en hacerla pero bueno no es porque no quieras sino por falta de tiempo así es que pues vamos a hacer este pan esponja y bueno ahora mismo te voy a decir los ingredientes y vamos al procedimiento pues bien lo que vamos a necesitar es harina harina todo uso aquí ya tengo harina previamente tamizada está tamizada dos veces vamos a necesitar una taza y un cuarto de harina también vamos a necesitar cinco huevos a temperatura ambiente es importante que los huevos estén a temperatura ambiente necesitaremos cinco también vamos a necesitar una cucharada de royal o polvo para hornear como ustedes le conozcan también por aquí vamos a necesitar dos cucharadas de vainilla o un poquito más si ustedes gustan y también vamos a necesitar media taza con azúcar y pues por supuesto aquí está nuestro molde recuerden que solamente ponemos papel encerado por la parte de abajo alrededor no ponemos nada y esto es para que nuestra mezcla se adhiera muy bien a nuestro molde esto lo repito en cada vídeo ya que pues al canal están llegando personas nuevas y tú eres una de las personas que estás recién viendo mis vídeos pues bueno te comento esto si ustedes engrasan las paredes de su molde lo que va a hacer es que su pan se va a reducir de tamaño y nuevas no se nos va a expandir la mezcla en el molde y entonces no nos va a quedar como nosotros queremos entonces no hay que poner nada de grasa alrededor del molde ok este es un molde como les dije de 9 pulgadas o dos pulgadas de alto ok también para este momento su horno ya debe de estar precalentándose a 350 grados fahrenheit ok bueno ahora vamos al procedimiento pues bien el primer paso es vamos a agregar los huevos aquí en el tazón de la batidora y vamos a agregar la media taza con azúcar ok y vamos a batir estamos utilizando esta media taza ok y vamos a batir a velocidad alta hasta que esponjen aproximadamente unos 7 minutos ya está aquí vamos a batir a velocidad alta hasta que esponjen este es un molde que tomo está bien aquí vamos a batir a velocidad alta hasta que esponjen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya lleva 7 minutos mi mezcla y les voy a enseñar como es que se ve. Miren, así es como nos queda nuestra mezcla, así es como les tiene que quedar. Como les digo, esto lo vuelvo a repetir por si hay alguien nuevo aquí y que no ha visto mis videos y no sabe, pues bueno, o si eres principiante, pues bueno, yo también soy principiante, ¿verdad? pero ya, lo poquito que he aprendido, lo he puesto en práctica, se los comparto, miren, así es como se tiene que ver nuestra mezcla, que sea a punto de letra o a punto de hilo de listón, como le conozcan ustedes, se tiene que ver muy blanquisca, así, miren, y muy espumosa, muy bien, ahora a velocidad baja, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a agregar nuestros demás ingredientes, ok? ahí, a velocidad baja, lo más bajito que tenga su batidora, vamos a empezar agregando la harina, aquí ya tengo una taza, si es la primera vez que ustedes lo hacen, agreguen la harina más despacio, ok? yo la agrego así porque pues ya, ya más o menos ya le calculo como es que nos queda el pan, y voy a agregar una cucharada de polvo para hornear, también dos cucharadas de vainilla o un poquito más como ustedes quieran, y les digo también que este pan no queda oliendo a huevo, por si te preguntas eso, no, no queda oliendo a huevo, ahora vamos a agregar el otro cuarto de harina, ok? de taza de harina, y listo, apagamos nuestra batidora, y nada más con movimientos envolventes, vamos a rectificar que nuestra mezcla esté muy bien, que ahora sí que estén muy bien integrados los ingredientes, y listo, se va al horno a 350 grados Fahrenheit, por aproximadamente de 25 a 28 minutos, recuerden que cada horno es muy diferente, así es que solamente no abran el horno antes de 20 minutos, con una miserable rectificamos que estén muy bien integrados nuestros ingredientes, y así es como nos queda, se ve bien espumosa la mezcla, ahora bien, ya que tenemos aquí nuestro molde, inmediatamente vamos a agregar nuestra mezcla al molde, e inmediatamente lo vamos a meter al horno, recuerden que esta mezcla no puede estar fuera del horno por mucho tiempo, ya que se les va a hacer agua, es decir, ya lo espumoso que está, el batido que tiene se va a bajar y se les va a hacer agua, y entonces lo que va a pasar es que su pan ya no les va a quedar ni esponjoso, y les va a quedar aparte muy duro y muy bajito, ok, miren ahí está toda la mezcla, entonces, bueno, lo voy a llevar al horno de 25 a 28 minutos, y cuando salga del horno, yo se los muestro, miren ahí está, el molde no está totalmente lleno, pero ahorita van a ver cuando salga del horno, miren, ya salió mi pan del horno, ahorita lo estoy dejando enfriar para mostrarles como es que se ve por dentro la miga, ok, ahorita aún está caliente, ahorita lo voy a desmoldar y ahorita se los muestro, pues miren, aquí ya se enfría un poco mi pan, y ya saben, lo que siempre les digo como desmoldo mi pan es, es metiendo la espátula aquí en las orillas y jalo hacia el centro, miren, ya desmolde mi pan, esta es la altura que tiene nuestro pan, vean, también quiero mostrarles la suavidad que tiene este pan, miren, no sé si alcancen a escuchar, pero prácticamente, pues así como su nombre lo dice, es una esponja total, miren, ahí está, miren, y pues bueno, como ven, también no se pega alrededor de nuestro molde, queda de una buena medida, espero que esta receta pues les haya gustado, a las personas que me la pidieron, que me pidieron esta receta en esta medida, bueno, pues discúlpenme por haberme tardado, pero aquí está, espero que aún les sirva, y pues si no, a alguien más les servirá, muchas gracias por estar aquí, recuerden que si les gustó el video, pues no se vayan sin antes regalarme su like, por favor ayúdenme a compartir mis videos, con eso me ayudan muchísimo, gracias por llegar al final de este video, recuerden que este pan no se puede comer seco, porque pues es muy seco, ok, es exclusivamente para pastel de tres leches, ni húmedo ni seco, tiene que ir bien mojadito con sus tres leches, ok, así es que pues bueno, espero que les haya gustado la receta, gracias por llegar al final de este video, si van de paso, bueno, pues los invito a que se suscriban, activen la campanita, para que les lleguen las notificaciones a su celular, o a su computadora, muchas gracias por llegar al final de este video, cuídense mucho, y nos vemos en un próximo video, o en una próxima receta, bye! y y